Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has preguntado cómo algunas personas parecen atraer automáticamente todas las miradas cuando entran en una habitación? ¿Cómo logran ser el centro de atención sin siquiera intentarlo? Sabemos que en algún momento de tu vida has buscado ser el centro de atención, ya sea porque quieres aprobación, porque hay una chica que te gusta alrededor, para dejar una impresión duradera en una entrevista de trabajo, destacar en una fiesta o simplemente sentirnos seguros en nuestro día a día. Todos deseamos captar miradas y destacar de alguna manera. Pero debes saber que no se trata de ser pretencioso o de robar el escenario, sino de aprender a destacar de una manera auténtica y efectiva, sin dejar de ser tú mismo. Así que si quieres saber más, quédate. Ya que a continuación, te daremos algunos trucos realmente efectivos para que llames la atención de manera natural y efectiva. Pero antes, no olvides visitar estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Confianza y postura La confianza es la clave para atraer miradas. Mantén una postura erguida y segura en cualquier situación. Imagina que tienes una cuerda invisible tirando de la parte superior de tu cabeza hacia arriba. Esto no solo te hace ver más alto, sino que también te hará sentir más seguro. Además, debes trabajar en tu lenguaje corporal de manera constante. 2. Practica caminar con pasos seguros y controlados, evitando movimientos nerviosos o apresurados. 3. Aprende a gesticular de manera equilibrada y evitar gestos excesivos que puedan distraer. 4. Tu expresión facial también es esencial. 5. Sonríe de manera genuina y relajada, lo que hará que los demás se sientan cómodos a tu alrededor. 6. Vestuario que impacta Tu elección de ropa puede marcar una gran diferencia. Opta por prendas que reflejen tu personalidad y estilo único. ¿Quieres ser elegante y sofisticado? Un traje a medida siempre es una apuesta segura. ¿Prefieres un estilo más relajado pero llamativo? Un par de zapatos de colores vivos pueden hacer el truco. Además de la elección de ropa, presta atención al uso de estampados y texturas. Los detalles únicos y cuidadosamente seleccionados pueden agregar profundidad y originalidad a tu estilo. Lo que te ayudará a ser el centro de atención de una manera única y personal. 3. Actitud positiva Nada atrae más la atención que una actitud positiva. Sonríe, saluda a la gente y muestra interés genuino en las conversaciones. Además de mostrar interés en los demás, practica el optimismo en tu vida diaria. Enfoca tu mente en lo positivo. Establece metas alcanzables y celebra tus logros, por pequeños que sean. Esto no solo te hará sentir bien contigo mismo, sino que también atraerá a personas con una energía similar a la tuya. 4. Accesorios y detalles Piensa en los accesorios como las pinceladas finales en una obra de arte. Pueden transformar por completo tu estilo y atraer miradas de admiración. Los accesorios adecuados pueden elevar tu look de manera significativa. Un reloj elegante, unos lentes de sol de diseño o una bufanda bien elegida, pueden marcar la diferencia. Por otro lado, unos audaces zapatos de colores vivos pueden ser la pieza central de un conjunto más sobrio. La clave aquí es la selección cuidadosa y la coordinación. 5. Habilidades de comunicación La comunicación efectiva es un arte que puede hacerte destacar en cualquier situación. Además de escuchar activamente y mantener conversaciones interesantes, aprender a usar el lenguaje corporal de manera poderosa es esencial. Gestos seguros, una sonrisa genuina y contacto visual constante pueden hacer que tu comunicación sea aún más impactante. Toma el ejemplo de Elon Musk, el visionario empresario. Su habilidad para comunicar ideas complejas con claridad y su confianza en las presentaciones públicas lo han convertido en un referente en el mundo empresarial y tecnológico. Dominar la comunicación en todos los niveles puede ayudarte a destacar en tu vida personal y profesional. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejamos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.